Detente corazón, corazón, detente Que callarme no puedo Y hasta siento miedo De volver a enamorarme Cuando yo te conocí Supe que eras para mí Seguro que no hay nadie como tú Por eso vida mía te quiero Como tú no hay, dándome placer Lo que sientes tan profundo que no tiene final Tienes que entender que eres mi querer Por eso te pido que nunca me falles Y no me falles nunca, nunca Oye hombre, piénsalo Antes de engañarme dime la verdad de frente Y no hagas caso al comentario de la gente